Muy buenos días, nosotras somos estudiantes del segundo semestre de educación preescolar y hoy hablaremos sobre el cierre de semestre de la materia planeación y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje. Mi equipo está conformado por Andrea Márquez, Andrea Venegas, Liza Tamador, Valeria Delgado y Lisbeth Tamador. Cuadro comparativo, ¿cómo fue que lo hicimos? Este cuadro comparativo se basó sobre dos lecturas diferentes, una sobre las concepciones de los docentes sobre la evaluación del aprendizaje en educación básica o primaria y creencias de los profesores sobre la evaluación y efectos incidentales. Estas dos lecturas tenían de diferencia en una sobre la educación tradicional y la no tradicional, en cómo es que cada uno de sus aprendizajes se lograba planificar, enseñar y organizar de una manera distinta y así mismo para que funcionaran en las escuelas actualmente. Para estas dos lecturas se logró hacer este cuadro comparativo, comparando cómo es que la educación tradicional es tan distinta a la actual, es decir, cuando no se mostraba las evaluaciones, cómo es que se mostraban, qué creencias tenían, cómo los docentes miraban la educación de una manera y de otra, cuál era la que más beneficiaba y cuál era la que más ayudaba a que los alumnos tuvieran un aprendizaje clave y sobre todo un aprendizaje que fuera significativo para ellos en la educación básica. ¿Qué aprendimos? Sobre este trabajo aprendimos a saber la diferencia sobre la educación tradicional y la no tradicional o moderna, como realmente se le llama. Saber también qué métodos son más beneficiosos para nosotras como docentes en un futuro poder utilizar dentro de un aula de clases y así mismo comparar qué manera de estudio es la que más ha beneficiado a los niños y a los jóvenes y cuáles son las que no han beneficiado como tal. Así mismo comparar, extraer y observar sobre los tipos de educación y los tipos de enseñanza que se encuentran dentro de un plantel escolar. ¿Cómo lo hicimos? Le dimos una revisada al documento de aprendizajes clave para la educación integral, el cual es un documento importante del planeamiento pedagógico que propone el modelo educativo en educación básica. Por eso hicimos este organizado gráfico que nos sirvió no solo para esta materia, sino para otras más, con el fin de aprender sobre él y para irnos familiarizando con él, ya que es muy importante siempre tenerlo a la mano. Resumimos la información más importante y la plasmamos en un organizador gráfico dividiéndolos en cinco partes. En la primera de ella, redactamos la introducción tomando en cuenta lo que avaló la reforma educativa sobre la calidad y la equidad de la educación para que todos los estudiantes se formen integralmente y logren los aprendizajes que necesiten para desarrollar con éxito su proyecto de vida. Como segundo punto importante, tomamos en cuenta el currículo de la educación básica, el cual dividimos en tres partes, obteniendo como resultado de éste el diseño curricular, el perfil de egreso y los aprendizajes clave. El tercer punto importante que plasmamos en un organizador gráfico fueron las materias generales. En el cuarto punto, tomamos en cuenta la planeación, ya que es una herramienta fundamental de la práctica docente. Y en el quinto y último punto, tomamos en cuenta la evaluación, ya que es un proceso educativo para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y la práctica pedagógica de los docentes. ¿Qué aprendimos? Competencias del perfil de egreso a las que contribuye el curso. Competencias genéricas. Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y fortalecer su desarrollo personal. Esta competencia se favoreció porque al momento de tomar en cuenta los aprendizajes clave, estamos fortaleciendo nuestro desarrollo personal. Competencias profesionales. Integra recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional, expresando su interés por el conocimiento y la ciencia y la mejora. Esta competencia se favoreció porque cuando hicimos el organizador gráfico de aprendizajes clave, integramos los recursos de la investigación educativa para enriquecer nuestra práctica profesional. Unidades de competencia que se desarrollan en el curso. Utiliza los recursos metodológicos y técnicos de la investigación para explicar, comprender situaciones educativas y mejorar su docencia. Esta última competencia se desarrolló porque utilizamos recursos metodológicos para comprender situaciones educativas y mejorar nuestra docencia. Para realizar este trabajo, primeramente se realizó una exposición de la propuesta curricular del plan 2017 por equipos, en los que cada cual en una presentación sencilla explicaron en qué consiste el campo formativo o área de desarrollo que se nos fue asignada por la maestra. Después, de forma individual, elaboramos este cuadro comparativo donde se analizan todos los temas expuestos por cada equipo, donde recuperamos elementos de cada uno tales como descripción breve del campo, asignatura o área, los propósitos generales, los propósitos por nivel educativo, el enfoque pedagógico, el papel del docente, los organizadores curriculares, la cantidad de aprendizajes esperados del campo asignatura revisado para el nivel educativo y las orientaciones didácticas. Lo que aprendimos en tanto competencias profesionales fue que integramos recursos de la investigación educativa para enriquecer nuestra práctica profesional, expresando interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación. Es decir, favorecemos esta parte que es el informarnos cómo se integra cada campo y área de formación, favoreciendo nuestro desarrollo y saberes profesionales como futuros docentes. En unidades de competencia que desarrollamos durante el curso, fue que utilizamos los recursos metodológicos y técnicos de la investigación para explicar y lograr comprender situaciones educativas y mejorar la docencia. Este trabajo trató de hacer investigación, análisis y que hubiera una comprensión de cada campo y área de formación de este plan 2017. Hola, buenos días. El día de hoy yo estaré hablando sobre la tarea llamada planeación individual. Antes que nada me gustaría mencionar y explicar cómo fue que hicimos esta tarea. Para esta tarea tuvimos que elegir distintos aprendizajes esperados sobre el campo asignado, que en este caso se puede ver en la presentación, cómo es que desarrollamos distintas actividades sobre el pensamiento matemático. Para esto, esta planeación se fue desarrollando con una plantilla que fue brindada anteriormente por la profesora Perla, la cual fue una plantilla que nos ayudó mucho, ya que nos dio las bases y fue la guía para saber cómo es que se llenaba una planeación. Para esto, distintos elementos que conformaban dicha plantilla era el propósito general, el propósito específico, el enfoque pedagógico, los organizadores curriculares, el aprendizaje esperado que se iba a desarrollar y por último tres fases, las cuales eran el inicio, el desarrollo y el cierre. Por último, se encontraban abajo las adecuaciones curriculares, el ajuste razonable y observaciones sobre la clase. Para esto, lo que hicimos fue desarrollar una actividad por plantilla, la cual mencionaba y desarrollaba el aprendizaje esperado elegido sobre dicho campo. Por último, me gustaría mencionar qué fue lo que aprendimos. En general, se podría decir que aprendimos cómo es que se llena una planeación y cómo es que es tan necesaria para un docente, ya que nos ayuda a organizar y desarrollar nuestras clases de una manera muy correcta y organizada. ¿Cómo lo hicimos? Para comenzar, observamos dos videos distintos de una clase didáctica con el fin de rescatar los momentos más importantes de la misma a manera de llegar a la observación. Logramos observar, registrar y analizar los siguientes puntos. Momentos de desarrollo de una clase, actividades de aprendizaje, actividades de evaluación, evidencias de aprendizaje, uso de materiales e instrumentos para evaluar, organización del trabajo en el aula preescolar. Con el fin de rescatar las condiciones textuales que intervienen dentro de una clase. Para finalizar, obtuvimos las anotaciones y una pequeña conclusión de lo observado, así como algunas recomendaciones como mejora para la educadora. ¿Qué aprendimos? Aprendimos a observar detalladamente una clase de preescolar donde pudimos rescatar ciertos criterios y puntos a manera de obtener un mayor aprendizaje, así como también tomar notas de los momentos que se llevaban a cabo y la organización que corresponde un punto de partida muy importante tanto para la docente como para nosotros como observadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!